Miguel Ayun, les pido por favor esperar el micrófono antes de formular su pregunta ¿Hay que prenderlo solo? Bueno, bueno Ah no, si, están prendidos Hola, buenos días Miguel, por acá, a cámara, Salvador González de MBS Televisión Miguel, ya han pasado muchos análisis en las mesas de televisión Se han escrito muchas páginas ¿Nos podrías explicar, a grandes rasgos, qué tipo de planteamiento se realizó para derrotar a Alemania? Bueno, buenos días a todos Yo creo que... ¿Te refieres tácticamente? Tácticamente yo creo que fue muy claro Jugamos 4-2-1-3 al frente Porque ya también por ahí vi que mucha gente me ha preguntado de qué jugué Y al final yo creo que lo más importante fue que es un partido que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo Lleva el míster haciendo muchos análisis Viendo las posibilidades que podíamos tener Para sacar un resultado como el que hemos conseguido ayer Y después fue muy claro en las indicaciones Y creo que seguimos al pie de la letra Sabíamos perfectamente que, por ejemplo, una de las características de Alemania era Que los laterales se suman mucho al ataque Que podíamos tener posibilidad en los contraataques Ese tipo de detalles ya lo teníamos nosotros muy bien trabajado Y creo que fue una excelente planeación Y al final nosotros logramos llevarla de la mejor manera a cabo Buenas tardes Rodolfo Landeros de Fox Sports en inglés Por favor, por ambos Yo no hablo mejor inglés que yo No hablo inglés, perdón ¿Cuál fue tu reacción cuando te levantaste Después de lo que hiciste lo que hiciste contra Alemania? ¿Y qué hubo que tener un estadio completo en Europa Contra los campeones mundiales Y ellos cantaban México, México Todos los 90 minutos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! It was amazing We talked about that When we Start walking to the pitch And We felt All the charm From our supporters It was unbelievable The real thing is that When they Start Flaring for For everybody Of us fue un momento muy increíble, no sé cómo decirlo en inglés, pero teníamos la piel de gallina, ¿sabes? Y al final, siempre he estado diciendo que las personas pueden ser nuestra fuerza cuando estamos en el partido, porque tener todo ese apoyo muy cerca de nuestro hogar no es fácil, no es como cualquier otra cosa. Así que puedo decir solo gracias a todos los que estaban en ese juego, que al final del juego nos enviaron mensajes amables, porque eso es realmente importante para todos nosotros, y porque también te hace sentir que lo hiciste genial, ¿sabes? Y esto es lo que es todo, queremos ser felices, queremos hacer suceso para todos nosotros, pero también para nuestras personas, porque sabemos que ellos lo merecen, lo mismo también. Gracias. 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 La pregunta es para los dos, felicidades lo primero. Gracias. ¿Qué se siente al haber hecho historia porque se acaba de derrotar a una cuádruple campeona del mundo, a la vigente campeona, a un equipo que había ganado los siete primeros partidos en los últimos mundiales? ¿Y cuánto más de historia creen que México es capaz de hacer en este mundial? Bueno, es una sensación indescriptible. Yo creo que lo que se hizo ayer, como tú dices, yo creo que nadie se lo esperaba más que nosotros. Nosotros creo que éramos los únicos que creíamos en nosotros mismos. Es un, como tú dices, no hicimos historia. Nunca lo había hecho la selección de México ganarle a la actual campeona del mundo. Y, bueno, yo creo que, bueno, eso nos hace todavía el hecho de, bueno, empezar con el pie derecho, de tener más fuerzas para seguir adelante, seguir creyendo en nosotros mismos. Todavía queda mucho camino, si es cierto, pero, bueno, sabemos que vamos bien. Que, bueno, lo importante es que estamos todos en una, ¿no? Sí, solo complementar. Yo creo que fue un triunfo histórico para todos nosotros, para la selección. Pero al final no queremos que sea solo eso. Queremos que esto sea solo la motivación para conseguir el sueño que todos tenemos cuando nos ponemos esta camiseta y cuando tenemos la posibilidad de jugar un mundial. Sí, John Sutcliffe de ESPN para Miguel. ¿Podrías describir el hambre que tiene este grupo de hacer algo que otras generaciones no ha podido? Es difícil describir eso, pero creo que hemos estado en un proceso de transformación importante en muchos aspectos. No solo en lo futbolístico, yo creo que a nivel personal cada uno de nosotros hemos trabajado muchas cosas que son muchas veces las que te permiten realmente estar en tus mayores posibilidades de merecer y de poder hacer algo diferente. Toda la gente aquí, como ya lo decía, ha pasado y ha tenido sus propios momentos difíciles. Y hoy solo tenemos ganas de lograr y no por conseguir, es difícil decirte, quedar en la historia y así, sino porque al final es algo que nos satisface, que nos llena de alegría, el poder alcanzar un logro a nivel personal, cuando ves un sueño, cuando ves algo que a veces parece inalcanzable. Realmente, el luchar por él, cuando lo logras, cuando lo alcanzas, te hace sentir una plenitud profesional que pocas cosas hay o te hacen sentir de esa manera. Y yo creo que la palabra más relevante de todo esto es la conciencia de lo que queremos. Y yo creo que mientras seamos conscientes, mientras seamos capaces de analizar, de entender el por qué queremos lograr algo, tal vez nos permita estar en un camino más asertivo y no solamente ir caminando a ver qué sucede. Para acá Miguel, muy buenas tardes, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula. De este lado. Y para Jonathan, de igual manera, ¿qué sensaciones les genera este triunfo? Y sobre todo, desde su perspectiva, ¿cómo se encuentra el profesor Juan Carlos Osorio? ¿Qué tan injusto se ha sido con él, tanto afición como prensa? Bueno, yo ya lo he comentado muchas veces, nunca he sido capaz de entender las críticas hacia el míster. Ni he sido ni seré, honestamente. Porque cuando tú ves a alguien que se entrega de la manera que él se entrega por este grupo, por este equipo, es difícil ver que afuera, sin conocer las entrañas de todo esto, sin vivir el día a día como lo vivimos nosotros, todos los que somos parte de este grupo, emitan un juicio tan radical y tan duro, a veces me parece tan sin fundamentos. Porque si somos capaces de voltear atrás y nos damos cuenta que calificamos al Mundial, si no mal recuerdo, sin ningún problema, no me recuerdo estar sufriendo durante este proceso para lograr estar hoy aquí. Al final hemos tenido dos resultados que nos han marcado, eso es un hecho. Yo creo que el partido contra Chile, pero que para mí es un partido circunstancial. Y como no ha habido otros momentos para poder criticarle, pues bueno, se toma ese y el partido contra Alemán en la Copa Confederaciones. Entonces, a veces es difícil dejar que todas estas cosas sucedan, pero bueno, lo vemos muy bien. Yo creo que él está tan contento como nosotros por haber conseguido el triunfo, pero me atrevería a decir que conociéndolo, ya está pensando en el siguiente partido, ya está planeando las sesiones de toda esta semana, porque ya lo he dicho muchas veces, para mí el míster es un genio y eso es lo que hace un genio, cosas diferentes. Y yo no lo veo capaz de hacer algo distinto a lo que te estoy comentando. Ojalá que al final reciba el mérito por el trabajo que ha hecho, me daría muchísimo gusto, porque en mi punto de vista se lo merece. No, lo mismo que dice la Ju, yo creo que se ha sido muy injusto con las críticas hacia el profe. Yo creo que, bueno, se ha demostrado, lo ha demostrado en todo el proceso. Creo que ha tenido poquísimas derrotas, cada planteamiento que ha hecho, lo ha hecho por algo. Como dice la Ju, él sabe mucho de fútbol, sabe lo que hace, sabe cada partido lo que hace, sabe cada jugador en la posición que lo pone, sabe por qué lo hace. Entonces yo creo que las críticas lo hacen solamente para, como dice en México, para chingar. Así que yo creo que hoy se lo demostró. Y lo único malo que ahora la gente se quiere subir al camión, donde la gente que lo ha estado criticando todo este tiempo. Pero bueno, yo creo que él está tranquilo, él está bien, está contento. Y como dice la Ju, él ya está pensando en el siguiente entrenamiento, más bien en el próximo entrenamiento que tenemos ahora en 10 minutos. Yo creo que después del partido la estaba planeando a ver cómo íbamos a entrenar. Y bueno, felices por él, porque yo creo que lo tiene más que merecido esta victoria. Buenos días, Raúl Méndez de Televisa Deportes. Y te den una pregunta para cada uno, Miguel, para ti. Apenas está la primera jornada del Mundial, pero los grandes favoritos no pudieron ganar. Alemania, el mismo Brasil, España. Este puede ser un Mundial diferente. ¿Y qué mensaje manda México después de lo ocurrido ayer? Y para ti, Jonas, una espera prolongada de que puedas estar con tu hermano en una Copa del Mundo. ¿Crees que finalmente se pueda dar el hecho de cumplir ese sueño, de verlos jugar a los dos al mismo tiempo? ¿Quieres comenzar? Sí. Si no se nos va a olvidar. Sí, bueno. Sí, bueno, ha sido un proceso muy, muy largo. Creo que ocho años más o menos que he estado esperando este momento. Para mí es un sueño solo el hecho de poder estar aquí, de poder estar viviendo esta experiencia. Sí, es cierto que al final siempre un jugador quiere jugar, quiere tener minutos y más con su hermano, ¿no? Ojalá y Dios quiera se pueda dar ese momento, ¿no? El hecho de poder estar los dos juntos en el campo, de poder disfrutarlo. Siempre ha sido un sueño que hemos tenido juntos desde chiquitos. Y, bueno, lo importante ahora es que, bueno, estamos dos al 100%, estamos dispuestos para que cuando el profe lo requiera. Y, bueno, felices, ¿no? Felices por poder vivir por fin mi primera Copa del Mundo que, bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? Al final los tiempos de Dios son perfectos. Sí, sobre lo que comentas creo que está más que claro. Hoy todas las selecciones han demostrado la capacidad de competencia y eso lo puede hacer a lo mejor un mundial diferente, ¿no? Hace dos días vimos a Islandia pararse contra Argentina y hacer un partido de tú a tú, disputarles, sacarles un empate en base a su fútbol, a sus características. Yo creo que hoy en día ya no hay esa diferencia que existía anteriormente. Pueden pasar muchas cosas dentro de este mundial. Nosotros, pues no sé si hemos mandado un mensaje externo, pero creo que internamente hemos mandado un mensaje, o nos hemos dado un mensaje muy claro, es lo que ya decía, que podemos y que en verdad somos capaces de competir contra cualquiera. No sé qué va a pasar el día de mañana, no sé qué va a pasar en el Partido de Corea, pero hoy te puedo decir que somos o tenemos que ser conscientes de que tenemos esa capacidad, de que podemos lograr las cosas que nos proponemos y que trazamos cuando estamos conectados, cada uno a nivel personal y a nivel grupal. Entonces, si nosotros lo entendemos de esa manera, creo que como ya dije, que no tenemos una muy bonita posibilidad delante de nosotros, no hay nada escrito, pero bueno, a mí me llena de ilusión lo que vivimos ayer, porque creo que puede ser una muy bonita historia. Yo soy de Corea, quiero preguntarles a ti, para los fans de Corea, la pregunta es, ¿qué enfocamos con el juego con Corea y qué crees de la fuerza de Corea y las fuerzas de la fuerza de Corea? ¿Qué crees de la fuerza de Corea y las fuerzas de la fuerza de Corea? Por favor, nos dice. No sé si tienen fuerzas de la fuerza de Corea, pero no sé. Pero puedo decir, por supuesto, que sabemos que ellos saben cómo jugar como un equipo, y eso es muy difícil encontrar en cualquier tipo de sport. Cuando tienes eso, puedes competir, tienes la oportunidad de ganar, así que sabemos que será un muy duro match. Y los fans de Corea, sé que son muy buenos apoyadores. Ellos van a intentar apoyar a su equipo nacional, también. Y creo que será un buen match. Espero que será un buen show también para las personas, y que todos podamos disfrutar de un buen match. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.